Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor, se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador, noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos del misterio, Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor, tu salvación, y Él quiere, quiere vivir, por siempre en ti. Él es amor, tu salvación, y Él quiere, quiere vivir, por siempre en ti. Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a gozar en ti, invítalo a llenar tu corazón Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a gozar en ti, invítalo a llenar tu corazón 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 Invítalo a llenar tu corazón